Enrique Patterson, son declaraciones que evidentemente van a, ya están produciendo reacciones aquí en el exilio, principalmente sobre esos dos temas. El tema del embargo que ha sido consistente, ya lo ha repetido muchas veces eso, señalando que es la excusa del gobierno cubano para sitiar lo que ella llama la plaza sitiada que es Cuba. Pero por otra parte hoy sorprendió pidiendo la liberación de los cinco despidas de la red avista. A mí me parece que una persona es un universo de ideas que tienen una dirección y el sistema de ideas de Joani Sánchez tiene una dirección que es a favor de la apertura de la sociedad cubana, establecimiento de un Estado de Derecho y división de poder. Dentro de eso hay matices. La posición de ante embargo de Joani, lo que está planteando, y mucha gente lo ha pensado, que hay que quitarle al gobierno cubano el argumento de que su carácter represivo es producto del embargo y en última instancia al no existir el embargo, ¿cómo justificarían la represión? Con relación a los cinco despidas, a mí me parece que hay un margen de ironía en la posición de Joani porque ella dice que deberían liberarlos desde el punto de vista del cubano que está adentro porque en última instancia este gobierno está gastando tanto dinero y está haciendo tantas inversiones en la propaganda mundial para esta gente cuando estos recursos hacen falta para resolver problemas internos. Desde el punto de vista del cubano de adentro, nos quitaríamos esos cinco despidas de arriba y el gobierno entonces podría dedicarse a cosas más productivas. A mí me parece que es un poco irónico. Ok, pero tú no crees, Enrique, que el peso específico de las palabras de Joani Sánchez en un contexto ya internacional pesa demasiado. Bueno, indudablemente que la figura que Joani Sánchez es desde el punto de vista internacional posiblemente ella todavía no se da cuenta o no lo ha pesado bien y entonces todo lo que ella dice en última instancia, como esas son las posiciones que pueden ser más discrepantes y que llaman más la atención de la prensa, son las que se resaltan. Lo del embargo es consistente. Lo del otro lo vi más bien como un aspecto un poco irónico. En última instancia la posición, la situación de los cinco espías es un problema de la jurisdicción norteamericana y eso lo sabe Don Joani y ella puede dar cualquier opinión, bueno son cubanos, ojalá y los liberaran pero ella sabe que esa declaración no tiene la más mínima implicación porque ellos han sido juzgados en un sistema jurídico que da todas las garantías. No es el caso del gobierno cubano que si quiere puede soltar a Alan Gross. En Estados Unidos eso no se puede hacer así porque el proceso ha sido formal y ha sido un proceso justo con todas las garantías y eso lo sabe Joani también. Por otro lado está la campaña brutal del gobierno cubano de la dictadura cubana contra Joani Sánchez. No sé si tenemos la caricatura que está presentando. Mira la caricatura que está poniendo la televisión cubana. Nos vamos de gira, hombre, pala. Pa' otra gorrita. Pa' darle la vuelta al mundo. Pa' dónde? Pa' la derecha y por los derechos. Los humanos. No. Los de nosotros. Los de los disidentes. Pero primero hay que esperar a la nueva estrella. ¿Una payasa nueva? Una agente nauta ciber nueva. Y esa sabe bombardear civiles, ocupar un país, el... No, ella es Light. Escribe novelitas de horror y misterio. Ella es... Agente cero 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 de... Ya la declararon agente cero cero de Joani Sánchez. Mira, aquí el gobierno cubano tiene un problema. Si esta señora, desde su casa, con un teléfono y una computadora, pone a todo un Estado, una señora que no sabe ni disparar, que es una humanista, que es una humanista y que escribe artículos periodísticos, y se ha convertido en una de las personas más influyentes del mundo. Cosa que ya no logra ningún gobernante cubano. Y el gobierno cubano pone todos los recursos, los precarios recursos que tiene para desprestigiar a esta señora, que no es ni secretaria general de un partido prohibido. El gobierno cubano se siente muy débil ante una simple persona que incluso los cubanos no conocen bien todos los cubanos porque no tienen acceso a la prensa. Si el gobierno cubano le está haciendo a Joani una propaganda muy positiva... Enrique Paterson, gracias. Gracias.